¡Suscríbete al canal! 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 uno como quiera tal después aquí tenéis que seleccionar vuestra tarjeta de red con vuestra ip vale si no se aparece ni nada podéis darle aquí a refrescar que os aparecerá puertos esto no vamos a tocar nada vamos a dejarlo por conforme está por defecto para conectarse al servidor vamos a tener que pasar nuestra ip y nuestro puerto vale nuestro puerto será éste vamos a pasar el puerto por ejemplo nuestra ip pública y el puerto el query port sería pues un ejemplo pues sería por ejemplo vamos al navegador por ejemplo simplemente buscaríamos o sea tendríamos que poner la ip pública vale que sería ésta dos puntos 27 0 15 vale éste sería lo que tendríamos que agregar al steam que también lo voy a explicar cómo se agrega vale vamos a abrir el steam un segundo y así dejo eso ya aclarado ya tenemos aquí el steam vale simplemente iríamos a ver servidores le daríamos a favoritos veis aquí tendríamos los servidores de steam vale vamos a la pestaña de favoritos y vamos a añadir un servidor añadiríamos por ejemplo el servidor este con nuestra ip vale y en buscar aquí abajo no debería salir yo como no lo tengo abierto no aparece así es como se añadiría se añaden los servidores para que va a poder jugar con amigos y todo eso le pasaríamos lo que es lo que es pasaríamos lo que es el que tenemos que hacer también aparte de pasarles la ip todo eso es fijarnos que tengamos abierto los puertos en el router vale eso es muy importante vamos a enseñaros cómo se abren los puertos del router vale Simplemente iríamos a la IP del router Por defecto es la 192.168.1.1 ¿Vale? Vamos aquí ¿Vale? Y en la configuración avanzada Donde pone NAT ¿Vale? En los mapeos de puertos ¿Vale? Simplemente lo que tenemos que añadir es Una dirección IP Y el puerto el que queremos permitir En nuestro caso Tenemos añadido La IP de La IP esta Que tenemos aquí La 1.130 que es nuestra IP La añadiremos aquí ¿Vale? Añadimos aquí la 130 Y añadimos el puerto 777 Y el 27015 ¿Vale? En TCP y UDP los dos Así nos evitamos problemas ¿Vale? Una vez tenemos esto ya de los puertos configurado Ya simplemente volvemos al programa Y ya solamente queda Digamos configurar un poco los parámetros del juego ¿Vale? Ya tenemos la IP Tenemos tal Aquí tenemos los jugadores que queremos que sean Por ejemplo si queremos 50 servidores en el servidor Pues máximo de 50 Aquí tenemos el mapa Este botoncito de aquí te pone Resetea el mapa para el mapa de Island Para el mapa de Center y para el Escorture Earth ¿Vale? Como aún no aparece el nuevo mapa de Ragnarok Tenemos que poner Ragnarok ¿Vale? Aquí en el mapa tenemos que poner Ragnarok ¿Vale? Con eso ya lo guardamos Y ya tendríamos el mapa ese puesto para ese servidor Cuando se inicie Nos cargará el mapa ese Después más cositas El periodo de auto guardado Para cuando Digamos que cada 15 minutos se haría Se haría una copia Se iría guardando el mapa Esto es el mensaje del día La gente que entre le saldrá un mensaje Y esto es la duración ¿Vale? La duración de 30 segundos Lo que queramos ¿Vale? Después aquí tenemos varias opciones De disable el Valve Anti-Cheat El Anti-Speed Hack Tal Yo solamente pongo el Enable Battle A Anti-Cheat ¿Vale? No De aquí no pongo nada más No suelo poner nada más Con que tengáis el Battle A Sobra Después Vamos por aquí Lo que tengáis Después si tenéis alguna duda De decir Oye ¿Cómo puedo hacer esto? Dejáis un comentario Y yo lo respondo En la brevedad posible Lo que Vale esto es Mira El Automatic Management Esto si que es interesante Porque esto Esto es lo que yo suelo activar ¿Vale? El Official Arc Settings Que es Automanage Mods When Server Launches Esto es Cuando nosotros Paramos Y encendemos el servidor Lo apagamos Y lo volvemos a encender Esto lo que va a hacer es Actualizarnos Todos los mods Y tal Nos saldrá Una consola Que nos va a estar Actualizando los mods Y todo eso Para que cuando El server se abra Este actualizado Porque si no Se abrirá el server Faltará alguna actualización De un mod La gente no podrá entrar Será un caos Y esto pues Si nosotros queremos Por ejemplo Reiniciar el servidor Por ejemplo A las 5 O a las 3 A la hora que queramos Para que a las 3 Se reinicie Y al reiniciarse Se actualice Todos los mods También De aquí nada Autodesk Un bot Nada Esto simplemente Es para encender El server Cuando encendemos El ordenador Poquita cosa Enable pvp Esto si queremos El pvp Si no lo queremos Lo deshabilitamos Esto es para quitar Los drops El dropeo De Los que salen Por arc Digamos que Que son Estos que caen Las cajas Los loot crates Que bajan del cielo Y tienen un montón De cosas dentro Pues con eso Lo desactivamos Pero vamos a dejarlo activado Enable pv Cabe building Si es pv El servidor Esto está bien Habilitarlo Porque Te permite construir En zona Donde En el pvp No te deja Y esto pues Desactivar El pvp El pvp Friendly file Que esto es Cuando estás en pvp No poder atacar A tus compañeros Sabes O no poder atacar A los De tu tribu Digamos Enable difficulty Esto está bien Porque esto es Marca Los niveles De los dinosaurios Por ejemplo Nosotros queremos Tener dinosaurios De nivel 600 ¿Vale? Como máximo Pues habilitamos Esta opción Ponemos aquí 600 Y no van a haber Más de 600 Esto Hay que tener cuidado Porque esto se Se Digamos que se Se multiplica Si tenemos Algún mod De dificultad Algún mod De dinos Que pueda Que pueda estar Afectando la dificultad Imagínate que tienes Una dificultad Por 10 De 10 veces Más de lo normal Entonces Se te Se te irían a subir A nivel 6000 O por ahí Una locura ¿Sabes? Entonces Esto está bien Por si no tienen Ningún modo De dificultad Ni nada de eso Si juegas En un Digamos En En Vanilla Que no tienen Prácticamente Ningún mod O mod De construcciones Y tal Esto te viene Genial Esto es para Los Tributs De downloads Esto es Digamos El respawn Del pvp Cuando te matan Esto es El offline pvp Digamos Que Puedes habilitar Que por ejemplo A los 30 segundos De desconectarte O a los O a los 5 minutos Por ejemplo Que no te puedan Raidear ¿Ves? The offline Raiding Prevention Esto está muy bien Para Si es un Servidor pvp Que solamente Te puedan Raidear Cuando estás conectado O cuando O cuando Te acabas De desconectar ¿Sabes? Esto también Es una buena opción El pv Schedule Que esto simplemente Lo que hace es En servidores pvp Tú puedes decirle El tiempo Que es pv ¿Sabes? Por ejemplo El pv Va a ser De Por ejemplo De De 8 de la mañana A 10 de la noche O Yo que sé A 10 de la noche Por ejemplo Entonces Durante el día Es pv A partir de las otras horas Pues será pvp Esto de User server time No lo recomiendo Porque Digamos que Esto lo que hace es No habilita El tiempo En la vida real Digamos Si por ejemplo Ahora mismo Son las 8 Por ejemplo Pero en el servidor Es otra hora Distinta ¿Entiendes? Entonces Esto Va a ir Con Por ejemplo No quiero que se pueda Raidear Durante Durante La noche Pues pones aquí el tiempo Pones esto así Habilitado Entonces Mientras el juego Este de noche En el servidor No se va a poder raidear Esa opción Después Tenemos Lo de Alianzas Estas son las típicas Alianzas Entre tribus ¿Vale? Alguna opción Por aquí Los chat Enable chat Esto no lo toquéis Porque esto va a ser que Que se escuche La voz En vez de en cercanía Se escuche En todo el servidor Esto más de lo mismo Solamente El chat En proximidad Estos son notificaciones Esto está bien Porque mira Esto significa Que te habilita El punto de mira Te habilita El HUD Esto es para que Se vean En el mapa Los jugadores Esto también está bien Porque esto es para Digamos Muestra el daño Que les haces A los dinos salvajes Es el Floating damage Esto es para que Solamente Para Para habilitar La tercera persona También Eso ya como nosotros Queremos Esto sería Los Los settings Del Del jugador ¿Vale? La experiencia Que ganamos Los jugadores La resistencia El damaje ¿Vale? Valores Valores Pequeños Disminuyen El damaje ¿No? Harvesting De esto De este momento No tocamos nada ¿Vale? Esto está bien Así Igual le podéis Subir un poquito El damaje A 1.5 O a 2 Pero tampoco Os paséis Porque si no Va a estar Desproporcionado Esto Va a ser Stats Multipliquer ¿Vale? Estos son los Stats Base ¿Vale? Si os dais cuenta Ahora mismo Vida Aparecéis con 100 Esta mina Tal Si nosotros Pusiéramos aquí Un 2 Sería el doble Sería Apareceríamos Con 200 De vida Tal Esto de momento No lo tocamos Lo que si que vamos a habilitar Es Los Level Stats Multipliquer Que esto es Cada punto que asignamos Por ejemplo En vida Va a ser 2.5 2.5 Que serán 25 puntos De vida 25 puntos De stamina De comida De agua Esto es De temperatura El peso El peso Va a ser 25 O podemos poner Podemos poner 5 Que será 50 ¿Vale? El damage Lo ponemos Por 2 Por ejemplo La speed Lo ponemos 2.5 Fortitude 2.5 Y el crafting 2 Por ejemplo Esto ya a vuestro gusto Tampoco os paséis Porque Ahora mismo Tenemos 100 niveles O 120 niveles Por defecto Del juego Entonces Si nosotros Cogemos Y ponemos 300 niveles Pues va a ser Una locura ¿Sabes? Entonces esto Según los niveles Que tengáis Si tenéis 200 niveles 300 niveles Pues lo bajáis Un poco más ¿Sabes? En función De los niveles Que tengáis Podéis Poner Un poco menos Un poco más Vale Esto es Los dinos Lo que es El 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 Damaje De los Dinosaurios El Damaje De los De los Dinosaurios Domesticados La resistencia La resistencia De los Dinos Domesticados Los servidores O sea Los dinosaurios Que hay Domesticados En el server El máximo De tribu De dinos Por tribu El máximo De De todo El server Esto es La comida Lo que le baja La comida Esto es Un truquito Pero Esto es Para que le baje La comida Un poquito Más rápido O menos rápido Esto depende Esto es Yo no lo tocaría Porque Si lo aumentáis Si lo aumentáis Van a Van a comer Mal los dinosaurios Los salvajes Creo que También Entonces A la hora De domesticar La comida Le va a bajar Más rápido Entonces Esto Es un poquito Más Se puede Poner Por ejemplo En 1,5 O en 2 Pero tampoco Paséis Porque después Los dinosaurios Que tengáis Vosotros Domesticados Van a estar Hambrientos Todo el rato Les va a bajar La comida Muchísimo Igual con la estamina La estamina La bajáis La bajáis Porque Vamos a hacer Cuanto menor Es el número Cuanto menor Número es Menos baja La estamina Entonces Si lo ponemos En 0,3 La estamina Va a bajar Muy poquito A poquito Entonces Nos permite Hacer vuelos Más largos Sin tener que Bajar A recoger Estamina Ni nada De eso El Dinospawn Es los Los dinosaurios Que hay en todo el mapa Si lo subimos Pon más dinosaurios Si lo bajamos Pon menos dinosaurios A ver Esto es para permitir Los pobladores En cuevas Estoy extendiéndome Un poquito Porque quiero que Sea un Un tutorial Bastanto completo Que sepáis Bastantes opciones De las que hay Tampoco me estoy Parando en todo Porque si no Sería eterno Vale Que más Esto es para que Recuperen la estamina Mientras estás Quieto volando Digamos Esto es para el tema Del pvp Si no queréis Que por ejemplo Puedan volar Con un Argentavis Y lleven C4 Encima del Argentavis ¿Sabes? Esto se habilita Entonces No te permite Montarte En el Argentavis Mientras Lleves C4 Y cosas Vale Esto sería Todos los Dinosaurios ¿Vale? Todos los Dinosaurios Que hay En el Arc Queremos Que sea Spawneable Y que sea Tameable Nosotros Por ejemplo Aquí Podemos decir Mira Nos molesta Mucho Las Titanomitas Drones ¿Vale? Que son Las hormigas Esas Las quito Me molesta Mucho Por ejemplo Las Las Titanoboas O Las abejas O Me molestan Los Los Coels Que los Coels Dan mucho Laje En el Server Por ejemplo Que hay un Montón De coels En el Mapa Y Me Laguea Lo quitamos ¿Sabes? Lo quitamos Y lo guardamos Aquí Aquí arriba ¿Vale? Después Seguimos Por abajo Que queremos Quitar Las Las Leech Que son El Pez ese Gigante Que se Come El Barco Para poder Tener Barcos Tranquilos Lo que Queráis Que os Molestan Las Meganeuras Que se Que si Pues Pego Maxas También Fuera ¿Sabes? ¿Dónde Está La Titanom La Mega Piraña Con la Mega Piraña Fuera ¿Sabes? Todo Como Queráis Vale Después Un Los Stats Multipliquer De los Dinosaurios ¿Vale? Tenemos Los salvajes Los salvajes Vamos a dejarlo Por defecto Esto sería Una vez Lo domesticas Una vez Lo domesticas Por ejemplo Tienes un Dinosaurio Tienes un Un Ketsa O tienes Un T-Rex En el momento Que tú Lo domesticas Le va a aumentar Un poco De vida ¿Vale? Pues es esto De cuando Pasa De salvaje A domesticado Veis que aquí Hay un nerfeo ¿Eh? Le baja Mucho La vida Pues lo que Nosotros Vamos a hacer Es Dejarlo En uno Por ejemplo O si Que queremos Por ejemplo Si el dinosaurio Tiene Diez mil De vida Y ponemos Aquí Por dos Cuando pase A estar Domesticado Va a tener Veinte mil De vida ¿Sabes? Entonces Yo lo que Recomiendo Esto Dejarlo En uno O simplemente Lo quitáis Así Y habilitáis Este Que este Si que es El El Que vamos A ir Añadiendo Cada Puntito Que añadimos En vida O en daño Lo que sea Es esto Lo que va a escalar Tampoco Paséis Con esto ¿Sabes? Porque Estando por uno Yo creo que ya Va De sobra Queréis poner Uno coma cinco Pero va a ser Mucho Van a estar Van a estar Los dinos Bastante Chetados Le ponéis Uno coma cinco Lo que queráis Es cuestión De ir probando Que veis Que está Muy chetado Pues lo bajáis De aquí Esto es La afinidad Esto es Cuando Cuando le damos Por ejemplo Tenemos una cría Y está creciendo Y nos pide cariño Cuando le damos Cariño Ese puntito Que le aumenta Le aumenta Estos porcentajes ¿Vale? Nosotros podemos Decirle que 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 aumente Por ejemplo A uno coma cinco ¿Vale? Uno coma cinco Y uno coma cinco Por ejemplo Cada punto O por ejemplo Uno Que ya estaría bien Y esto lo quitamos Esto lo dejaríamos En uno Y en uno ¿Vale? Entonces ¿Qué conseguís Haciendo esto? Que la gente Que juega En vuestro servidor Eh Tenga que Tenga que criar Porque criando Vas a conseguir Unas estadísticas Brutales En los dinosaurios Entonces Es una forma De que La gente Pues Tenga que domesticar Le coste tiempo Este Dependiente De De los Imprint Y todo eso Esto es Más de lo mismo Los tiempos De De El intervalo De por ejemplo De De Cuando están apareándose Entonces Si queremos Que se apareen más Simplemente Le bajamos Que Que uno Son veinticuatro horas Pues ponemos Pues ponemos 0,2 O 0,1 Y serán Dos horas O 5 O lo que sea O sea Con esto Igual Este es al revés Este funciona al revés Este dice Que Los valores Altos De De Le bajan El tiempo A los A los huevos Pues por ejemplo Si queremos Que sea Por tres Tres veces más rápido ¿Sabes? Los Baby Mature Speed Esto es La velocidad Con que crecen Los Los Dinos Esto igual Higher Values De crearse De time De baby Dinos Pues simplemente Si queremos Que se haga Rápido Pues ponemos Por 10 Por 5 ¿Sabes? Según 5 veces más rápido Entonces De De pasar De cría A adulto Se pasaría Muy rápido A lo mejor En un par de horas Ya sería adulto ¿Sabes? Y esto igual Esto es el consumo De comida Esto Lo dejáis Conforme está ¿Eh? Le dejamos así O le bajamos A 0,5 Conforme veáis Porque esto Si no Si le subís esto Va a estar comiendo Va a comer Una brutalidad Y va a comer Y va a comer Tanto Que vais a tener Que estar Farmeando carne Como locos O sea Que no coma Tanto Lo dejáis Como por defecto Y ya está Si veis que aún así Come muchísimo Le bajáis un poco Estos son los Los Dino Inprint Los intervalos Cuando menos Cuando menos Más Más rápido Te pide El imprint Este dice Que cuando más Cuando más alto Es el número Más porcentaje Nos da Y esto Y esto es Para lo de perder La Lower Values Slow Quality Loss ¿Vale? Esto simplemente Lo dejaríamos En 0 Para no perder Para no perder Nada con los Imprint Ya que Se supone Que cuando Que cuanto más tarde Es y tal Y si no le das de comer O lo que sea O no le haces caso Le va a ir bajando La calidad Del Imprint Entonces Como no queremos Que le baje La Porcentaje Ni nada ¿Sabes? Lo dejamos en 0 Y así mejor Servidores O sea Cosas globales Por ejemplo El Taming Speed También queremos Que sea un por 10 Por 15 Lo que queramos El Harvest Por 15 O por 10 Lo que queramos El Harvest es Lo que vamos a recoger De recursos El Resource Spawn Esto es La velocidad De que respawnean Las plantas Las rocas Todo eso Le ponemos un 0,1 Respawnea rapidísimo 0,5 O como queramos ¿Sabes? Esto es Alrededor El radio Donde spawnean Los estos Sabéis que Cerca de las construcciones Nos spawnean Si le bajamos Por más cerca Spawnean Más lejos Se spawnean Y un poquito Un poquito Ya Esto ya Custom Harvest Esto significa Que por ejemplo Queremos que Las Narcoburries Que las Narcoburries Coger más De la cuenta ¿Vale? Aparte De ser un por 10 Pues aquí Pondríamos Por ejemplo Un por 2 Que esto ya Se va a multiplicar Con esto O sea Que no os paséis Porque si ponéis aquí Por 10 Y por 10 Se va a hacer Un por 100 Al final ¿Sabes? Entonces No os paséis Esto Si veis que Si veis que Por ejemplo No conseguís Muchas Poquita cosa De algo ¿Sabes? Lo podéis poner Por 2 Todo lo más Por 1,5 Por 2 Por 2,5 Pero no os paséis Porque eso se Es exponencial Se multiplica El 10 Por 3 Se hace 30 ¿Sabes? Es una locura Y poco más Aquí Pues tenéis Todos los Todos los recursos Esto es el El ciclo de día El tiempo Que se O sea Esto es todo el ciclo Este es el tiempo de día Y este es el tiempo de noche Por ejemplo El tiempo de noche Si lo ponemos por 5 Pasa 5 veces más rápido Y el día Pues si lo ponemos 0,5 Pues Nos aguanta más de día Y de noche Pasa más rápido ¿Sabes? Esto igual Esto es el El tiempo que se Pudren las cosas Si le ponemos por 2 Pues ya no se Pudren 1,5 O tal Se pudren 3 minutos Como queramos Esto igual Los ítems De comp De composición De los objetos Las bolsas Podemos poner Por ejemplo Por 5 En caso de que nos maten Y estemos buscando La bolsa Pues tener ahí 15-20 minutos O un poco más O media hora Que no se Que no se Desaparezca ¿Sabes? Y esto son Cosas genéricas El intervalo De poner huevos El intervalo El intervalo De las cacas El intervalo De la experiencia Por ejemplo Crafteando Tenemos 1 Harvest por 1 Killing por 1 Si nosotros Queremos ganar Más experiencia Mientras que vamos Crafteando cosas Ponemos 1 por 2 Y las estructuras Tenemos aquí Las estructuras Estructura Resistencia Cuanto más Más resistencia Estructuras Estructura Damage El daño De las estructuras Por ejemplo Nosotros queremos Que las torretas Hagan un daño Descomunal Pues Ponemos por ejemplo Por 10 O por 20 ¿Sabes? Las torretas Te van a reventar Entonces Van a ir con cuidado ¿Qué más? ¿Qué más? Destruir estructuras Y prácticamente Esto es todo ya Vale Esto ya es Engram Overwrite Esto es para Para customizar Por ejemplo Si queremos Que un engrama Cueste Cueste algo Que nosotros queramos Por ejemplo Esto creo que se añade Desde No me acuerdo Ahora mismo Como se añade Pero Esto es para Para lo que nos cuesta Por ejemplo Queremos que un engrama Que el rifle Nos cueste Por ejemplo Que el rifle El rifle Típico Nos cueste Yo que se Solamente Nos cueste Metal Y Y cemento O algo así Que nos cueste 10 y 10 O que los narcóticos Por ejemplo Nos cuesten Directamente Nos cuesten Narcoburries Nos cuesten Solamente 5 Narcoburries O una Narcoburries O un narcótico ¿Sabes? Pues aquí Añadiríamos Por ejemplo El A ver Por la N Narcotic Los narcóticos ¿Vale? Y ahora Simplemente Le pondríamos Aquí Narcótico No Narcótico Aquí Tiene que ser Las Narcoburries Y le ponemos Dos Por ejemplo Entonces Aquí Por ejemplo Vamos poniendo Por ejemplo Los narcóticos Y los Estimulantes ¿Vale? Y ahora Aquí Le añadimos Por ejemplo Que cueste Estimburries Por ejemplo Que cuesten Dos Dos Estimburries ¿Vale? Entonces Cuando vayamos A craftear Estimulantes Nos va a costar Dos Estimburries Solo Y los narcóticos Pues dos Narcoburries Solo Aquí podemos Añadir Los rifles Podemos ir Configurando Nuestro servidor Como queramos ¿Vale? Y aquí Pues igual Aquí Los Customs Level Si queremos Por ejemplo Que añadir Más niveles Pues añadiríamos Otro nivel Otro nivel Lo que pasa Que tendríamos Que ir Cambiándole Si queremos Los engramas O los puntos De experiencia Porque si no Al llegar Al último O sea Al llegar Al 115 Al 119 Al llegar A este Al 115 Pues Llegaríamos A todos Los niveles Entonces Pues nosotros Iríamos poniendo Aquí Pues 65.000 67.000 68.000 ¿Sabes? Iríamos Aumentando La experiencia Según el nivel Y prácticamente Esto es todo Ya Del programa Esto es por si Queremos Un mapa Procedual Los nuevos Mapos Proceduales Que sacaron También En vez de Sacar un mapa Por ejemplo De Isle De Center O Ragnarok Podemos generar Uno Y a lo mejor Si sale chulo El mapa Podemos jugar En el ¿Sabes? Y todo esto Ya Pues Esto Prácticamente No hace falta Ni tocarlo Porque Estos son Spawns Esto Solo Para Por si Queremos Añadir Cierto Loot A A los Crates A los Drops Que caen Por el Mapa Queremos Añadir Que salga Por ejemplo Un Tipo De Los Rojos Que Queremos Que salgan Yo que se Arcos Ascendant Y cosas Lo Pondríamos Ahí Los Ítems Y los Ítems Y por Última Opción Tenemos Aquí El Enable Survival Defeatest Que esto Simplemente Si lo Pulsamos Tendríamos Un mapa Solamente Nos Generaría Un mapa De Survival Defeatest ¿Vale? Ya Nos Quitaría El mapa Que Tenemos Y tal Y jugaríamos En el Mapa Solvedor Defeatest Que es El El Juego Este De Juego De La Hambre Que hay De Ark Simplemente Ponemos Los Tribus Y tal En caso De que Queremos Hacer Uno Los Jugadores Máximos Por Tribu Las Máximas Tribus Que hay Para que Empiece Si va A ser Un Servidor Pequeño A partir De Dos Tribus Que Ya Empiece A Contar Para Que Empiece Sabes Y esto Pues Lo podéis Dejar Igual O podéis Dejarlo Un poquito Un poquito Más De Tiempo Como Veáis Y Simplemente Ya Tenemos Todo esto Configurado Le daríamos A guardar Y Después La otra Parte Es Esto Sería El Servidor Configurado Con Sin Mods Digamos Sería Un Servidor Sin Mods Entonces Para Ponerle Los Mods Simplemente Tendríamos Que Venir Aquí Donde Ponen Mods Id Copiar Las Id Coma Otra Id Coma Otra Id ¿Sabes? Así Los mods Que tenemos En el Steam Para Averiguar Los mods Simplemente Vamos Al Steam A la Workshop De Ark Que Creo Que Es Venimos Aquí A la Workshop Buscamos Aquí Ark Al Survival Evolve ¿Vale? Por Ejemplo Nosotros Queremos Buscar Queremos Un mod Por Ejemplo De De Criaturas El Típico El Anunnaki Por Ejemplo ¿Vale? Eh Creo que Es Así Tampoco A ver Prim Criaturas Mítica Criaturas Extinción Core Queremos A la Extinción Core Venimos Aquí A la Extinción Core Id Id Copiamos Venimos 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 Aquí Al Programita Pegamos Extinción Core Coma Y ya Estaría Vamos Agregando Ahí Los mods Separados Por Comas Y ya Está Y guardamos Y una Una vez Tenemos Los Los Estos Los mods Separados Por Comas El Último El Último No lo podéis Dejar La Coma Tenéis Que Quitársela Porque Si No El Programa Cuenta Como Que Viene Otro Mod Y Está Mal Puesto O La ID No Está Bien Entonces Siempre Ponéis Todos Los mods Y El Último Lo dejáis Sin Coma Guardáis Guardáis El Esto Vale Y Ya Tendríais El Servidor Otra Cosa Aquí Tenéis Lo De Las Contraseñas Y Todo Esto Lo Pondréis Como Vosotros Queráis El Servidor Le Quitáis La Contraseña Si Queréis Para Que No Tenga Password Que Puede Entrar Todo El Mundo Y La Password De Admin Que Podéis Poner La Que Queráis Esto Después En El Juego Por Ejemplo Ragnarok Por Ejemplo Vale Entonces Cuando Vayáis El Juego Dentro Del Servidor Simplemente Ponéis El Enable Cheats Y Espacio Ragnarok Y ya Seréis Admin Ya podréis Usar Comandos Y toda La Pesca Una Una Veis Ya Tenéis Esto Todo Configurado Pulséis Instalar Para Que Se Vaya Instalando Es Aquí La Ventanita A Creo Que Es Este No Vale No lo Veis Pero No Pasa Nada Porque Voy a Capturar La Pantalla Directamente Vale Veis Que El Que Está Instalando Está Parcheando Esto Vale Cuando Acabe De Descargar El Servidor Porque Esto Lo que Va a Hacer Es Nos Va a Descargar El Servidor Completo Nos Va a Descargar El Mapa De Ragnarok Nos Va a Descargar También El Extinction Core Nos Lo va A Descargar Una Vez Este Esto Finalizado Que Ponga Que Está Todo Instalado Ya Simplemente Le Daríamos Start Al Servidor Nos Saldría Una Consola Que Es La Que Se Encarga De Buscar Actualizaciones De Los Mods Una Vez La Consola Acabe De Buscar Las Actualizaciones Vea Que Está Todo Bien Actualizado Se Empieza A Encender El Servidor Y Una Vez Se Enciende Nos Saldrá Una Consola Esto Lo A Si Puedo Yo Mostrar Este Ahora Estoy Abriendo Un Servidor Vale Ha Salido Una Consola Antes Al Principio Que Era La Que Busca Las Actualizaciones Pero Como Está Actualizado Ya Prácticamente Se Abre La Consola Y Se Cierra Aparte Que Tampoco Tengo Mods Para Que Esté Ahí Buscando Actualizaciones De Los Mods Y Tal Simplemente Se Abre Entonces Esto Tardará En Abrirse Unos Minutitos Vale Cuando Se Llegue A Abrir Completamente Eh Saldrá Una Un Un Mensaje De Que Está Full Startup De Que Está Abierto De Que Está Abierto Completamente A A Ver Si Se Abre Es Que Al estar También Grabando También Al estar Aquí Instalando El Otro Servidor Que No Le Cuesta Un Poco Más Según Vuestro Según Vuestro PC Pues Irá Más Rápido Menos Rápido Se Abrirá Normalmente Un servidor De estos De Ark De Island Suele Abrirse En pocos Segundos Como mucho En un Minuto Entre Treinta Y un Minuto Se Abre Si No Hay Mods Ni Nada De eso Si Hay Mods Pues Cuanto Más Mods Más Tarda En Cargar Y Más Tarda En Abrirse ¿Sabes? A ver Esto Si Se Abre Simplemente Eso Una vez Le tengamos Abierto Tengamos Abierto El servidor Simplemente Vamos a Iríamos Al Ark A Favoritos Y aquí En servidores Nosotros Tendríamos Que Añadir El servidor Local Que es 127 127 01 27 0 15 ¿Vale? Aquí Aquí es Donde Vamos A jugar Nosotros La IP Que hemos Puesto Al principio Que era la IP Pública Era la Que nosotros Les pasaremos A nuestros Colegas Para que Entren Pero Nosotros No podemos Poner La IP Pública Porque Nosotros No estamos Accediendo Desde Otra Red Nosotros Estamos El servidor Está en Nuestro Ordenador Nosotros Tenemos Que Acceder Por Esta IP Vamos A cerrar El programita Porque Se ha quedado Ahí Pensando Se ha quedado Instalando El otro Servidor Y este No me Lo abre Vale Este es Un mapa De Center Voy a Darle Start Espero Que No Tarde Mucho En Abrirse Voy a Hacer Una Pequeña Pausa Y Cuando Este Y Cuando Este Abierto Pues A Ver No No se Cuanto Tiempo Llevamos Ya De Video Pero Llevamos 53 Minutos Ojo Me hubiera Gusta Hacerlo Más Cortito Pero Es un Servidor Que lleva Su tiempo Seguro que Viendo este Tutorial Vais a Conseguir Hacer El Servidor Vais a Conseguir Abrir Los Puertos Pasarle La IP A vuestros Amigos Para que se Conecten Con el Puerto Y Todo Eso Osea Que Es Un Es Un Es Bastante Completo Este Tutorial No Solamente Hacer Un Servidor Hacer Un Servidor Del Mapa Nuevo De De Todos Sabes Abriendo Los Puertos Explicando Como Añadir Servidores A Favoritos Unas Cuantas Cosas Que Hay Que Hacer Incluso Añadimos También Por aquí Abajo Lo De Lo De Esto Personalizado Que Era Por ejemplo Lo que Queríamos Nosotros De Lo Que Use Para Narcóticos Todas Esas Cosas A Ver A Ver Si Carga Esto Un Poquito A Ver Si Carga Esto Un Poquito A Lo Este Le cuesta de iniciarse No lo puedo mostrar aquí en el video Si no se me haría muy largo Pero prácticamente sería esto Una vez Se acabe de iniciar el servidor Abriríamos el arc Tendríamos ya Como lo teníamos aquí añadido ya la ip local Simplemente iríamos a Iríamos a filtros del arc Buscaríamos en local En local O en favoritos Y nos aparecería nuestro server Vale Mira fíjate Aquí ya ha salido algo Ya ha salido Lo que ha tardado en cargar todo 190 segundos Y ahora pondrá Pues unas cuantas cositas más Y cuando salga lo de full startup Usando cuatro cores O tal Simplemente ya sería Ya estaría abierto el servidor Y con eso ya prácticamente Acabamos el Lo que es el video ¿Veis? Mira ya está ¿Ves? Ya está full startup Cuatro cores El nombre del servidor Arcadia ¿Ves? Simplemente Abriríamos el arc O fijaros que ahora simplemente ya En servidores actualizamos ¿Vale? A ver Añadir servidor Buscamos partida A ver 7.0.15 Añadir servidor Se supone Que aquí Nos debería Encontrar el servidor De todas formas Vamos a mirarlo Directamente Desde Arc ¿Vale? Osinos Vamos a ver Otra forma de hacerlo Servidores Es añadir nuestra IP Nuestra IP Nuestra IP Que tenemos aquí La 1.130 Con el puerto 27.0.15 Vale Ahí si ves Ahí nos está detectando El El servidor Ya lo veis 150 Tal Como lo tenemos Nosotros Añadimos ¿Vale? Y ya lo tenemos Añadido a favoritos Ahora simplemente En favoritos Del arc Entraríamos Y ya estaría todo Perfectamente Entraríamos al servidor Nos cargarían los mods En caso de tenerlos Y ya está Y ahí sería Y ahí acaba Nuestro tutorial Larguito Pero Pero con buena letra ¿Eh? Vamos a verlo Ya que tenemos El arca aquí Que está Abriéndose A ver si se enciende Es que esto es lo que tiene Los Los vídeos A ver que pasa Vale ¿Ves? Una vez ya tenemos esto Simplemente unimos a arc Buscamos en favoritos ¿Vale? Y aquí tenemos El servidor ¿Lo veis? Windows 50 Pin No tenemos pin apenas Porque Está en el mismo ordenador En LAN También nos aparece El servidor En caso de que nos aparezca En ahí En favoritos Pues simplemente Aquí en LAN También nos aparece ¿Vale? Y eso sería todo Ya Solo queda Entrar y jugar Y ya está Así que Espero que os haya servido Este tutorial Espero que Si tenéis alguna duda Me hagáis saber En los comentarios Y yo intentaré Responderlos todos Y Y ya está Así que Eso es todo Gente Nos vemos en un próximo Vídeo En un próximo gameplay O lo que sea Así que Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!